¡Hola a todos! Yo soy Beto, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer el tercer episodio de este hermoso personaje llamado Dieguito Madre Gavetines. Básicamente, muchachos, tenemos el episodio número 3, tenemos básicamente el debut en River Plate que hicimos en el partido anterior y hoy vamos a estar jugando contra San Lorenzo el primer partido del día. Así que nada, vamos a ver cómo sale todo esto porque, la verdad, Dieguito está dando un espectáculo tremendo en todos los partidos. Jugamos en el grandioso, muchachos. En el grandioso es el monumental, básicamente, del FIFA. Comienza el partidito y sacamos del medio. Dale, por favor, güey. Algo podemos hacer, yo creo, sacando del medio. A ver, vamos a ver esta jugadita. Por favor. ¡Uy! ¡Uy, qué lo pasó! ¡Uy, qué lo pasó! ¡Uy, qué lo pasó! No, el arquero Torrico, en serio, perro. Me está diciendo. Miren cómo le pegó, por favor, güey. Torrico atajando. Bueno, muy bien, muy bien Torrico. ¡Ojo! ¿La recupera? ¿La recuperamos? ¿Pasamos? ¿Pasamos? ¿La recuperamos y pasamos? ¿La recuperamos y pasamos? ¿La recuperamos y pasamos? ¿La recuperamos y pasamos y es gol? La recuperamos, pasamos y es gol, muchachos. Ya está. 1 a 0 a San Lorenzo. Diego Martínez es un goleador. O sea, puede estar a la altura de Leo Mesa. Ojito. Además, bueno, Diego Martínez empezó en un club ya grande, así que tiene más posibilidades. Aparte lo vieron de chiquito jugar y todo en el Babi, así que perfecto, perro. Bien ahí. O sea, igual como que Diego tiene la media de casi todos los jugadores. Tiene 72 de media ya. Así que de casi todos los jugadores que están en la liga argentina. ¿Cómo se la pellizqué, por favor? ¿Cómo se la pellizcaron? ¡Uy! Tomá. Dale. ¿Vos podés? ¡Uy! Esa asistencia. Uy, esa asistencia que hubiera sido, por favor, un gran pase, pero no fue una gran asistencia. Ok, perfecto. No importa. No importa, no importa, no importa. Fue gol. Fue gol. Muy buen centro, eh. Muy buen centro. Y si era gol, por favor, una gran asistencia. ¡Ew! ¡Eee! 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 Eso roja, sí. Eso roja. Eso roja, perro. Ojo que es muy propenso a lesiones, el señor Diego. Querido, siento que mis manos están mucho más duras que de costumbre, porque estoy cagado de frío. Literalmente. Estoy cagado de frío, amigo. Pero bueno. Dale, perro, vos podés. Mándamela. Mándamela atrás. Atrás. Tuki le pega. Y... Uy, Torrico. Torrico. ¿Desde cuándo Torrico ataja tanto? Bien. No, un centro como la gente, por fin, boludo. Por fin un centro como la gente, amigo, que metés desde el córner. Igual no pasa nada. Fue gol de nuestro compi, básicamente. No tengo ni idea de quién fue. Pero bueno. De Mena. Bien ahí. Ok. Mena. Ese Mena es nuevo. Lo trajeron en el mercado de fichajes de recién. Así que... Ojo San Lorenzo. Ojo San Lorenzo. Uy, uy, uy. 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 Uy, Armani. Uy, Armani. Uy, Armani. 3-0 termina el perrietido contra San Lorenzo. Un gol de Martínez, un gol de Quintero y un gol de Mesa. Quinteros no está en el equipo ya. Mesa tampoco está en el equipo porque lo compraron básicamente en este mercado de fichajes de FIFA. Así que no pasa nada. Igual un 10 en la puntuación. Torrico atajó la mayoría de pelotas, la verdad. Pero bueno, la verdad, muy buen partido de el señor Yeguito Martínez. Diego Martínez ha anotado 4 goles en los últimos 3 partidos. Madre mía, Willy. Así que chicos, se viene el segundo partidito del día contra Argentinos Juniors. O sea, muchachos, Argentinos Juniors. Vamos a ver qué onda con esto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos al partido. Uy, se la robó. Uy, se la robó. Uy, que 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 me la robaron de nuevo. Ojo, ojo que se viene. Dale. Dale, amigo. Corre. Corre, por lo que más quieras. Corre. No, que intentó. Que intenté. Que intenté. Falta. No vamos a tirar los tiros de nosotros. Pero era falta igual. Uy, uy, la amarilla. Uy, la amarilla. Uy, la amarilla. Uy, la amarilla. Uy, la amarilla, amigo. Primera amarilla para el señor Martínez en el equipo. Uy, uy. Primera amarilla, creo. ¿O ya nos sacaron la amarilla antes? Ah, no. Nos expulsaron directamente. Así que amarilla es primera. Así que amarilla es primera. Nos expulsaron directamente, me acuerdo. Ojo que se viene por la banda el señor Argentino. Junior, dale, perrito. Ojo. Armani, por favor. Uy, el palo. ¿Nos llegará alguna transferencia importante a nosotros? Ojo que se viene. Ojo, Argentino. Ya está. De gol. No. Eso es mano. Fue mano. Qué mal pase que le dio, por favor. Vos podés, perrito, pasármelo ahí. Bien, gracias. Pero no hay nadie. Ah, sí, soy último hombre yo. Claro, es verdad. Es verdad. No, no va a haber nadie. Sí, soy último hombre. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. La tenía que haber bajado. Ojo. Ojo. Dale, perro. Dale. Vos podés, vos podés, vos podés. Sí, amigo. Sí, una asistencia. Por fin. Por fin, una asistencia, amigo. Bien ahí. Bien ahí. Ya está. Bien ahí. Vemos la repe. El tiki-taka que hizo el River Plate. La verdad, para el gol, la asistencia del señor Diego Martínez fue excelente, amigo. Igual le pegó muy bien, eh. Creo que es Mena, ¿no? Creo que es Mena. No sé. No sé quién mete luego, pero creo que es Mena. Sí, Ángel Mena. Perfecto. Un minuto y se termina. Dale, FIFA, por favor, termínalo. Ya está. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. No seas hijo de... A mí me cortaste esa jugada. Bien ahí. Listo, ya está. 1 a 0. Ganamos con gol de Mena y asistencia del señor Diego Martínez. Muy bien, eh. La verdad, excelente. Se viene, muchachos, el tercer partido del día contra el Estudiantes de la Plata. En el grandioso, obviamente, el monumental. Así que nada, vamos a ver qué nos trae este partido. Por favor, algo bueno tiene que tener. Dale. Uh, uh, nada. Goles en contra. Uno en tres partidos nos metieron, eh. Uno en tres partidos. Chicos, una banda. En tres partidos, un gol solo nos metieron. Y el empate. Fue el empate contra... En el primer partido. ¿Contra quién fue? Contra Unión. El empate contra Unión fue en el primer partido. Y bueno, ahí está. Ahí quedó. Ese gol nos metieron por ahora en la liga solamente. Eh. Uh, alta falta. Alta falta, amigo. Eso es roja. Eso es rojo. Eso es roja. Da, ni amarilla. En serio. Uy. Se viene. Dale. La contra. ¿Puede ser pa? ¿Puede ser la contra? Muy bien. Uy, ese pase, amigo. Ese pase, por favor. ¿Hay algo que no haga bien en el señor Dieguito? Dale. ¿Vos podés? ¿Vos podés? Pégale. No, pero pégale, amigo. Pégale vos. Pégale vos. ¿Cómo me vas a meter ese pase? Pégale vos. Ahí fue gol. Pero pégale vos. ¿Cómo me vas a meter el pase ese ahí? Por favor. Gol de barco. Ok. Gol de barco. Sí, ese pase ahí fue... No sé. No sé ni por qué fue ese pase ahí. Pero bueno. Se va Martínez. Va Martínez. Va Martínez. Qué buen pase, por favor. Qué buen pase. Asistencia del señor. Dieguito Martínez. No está muy goleador, ¿eh? O sea, metió goles en el partido con San Lorenzo. A un gol solo. Pero un gol solo. Después ya no metió ningún otro gol. Pero la asistencia sí metió ya. Así que... Muy bien. Qué buena asistencia. A ver qué buen gol, la verdad. Me gustó. Uy, se viene. Uy, cómo pasé. Uy, cómo pasó. Uy, cómo pasó. Cómo pasó. Cómo pasó. Y decíamos que no metía gol. Ahí está el gol. Ahí está el gol, perro. Ahí está el gol del señor Diego Martínez. Ahí está el primer gol en el partido. Muy bien, perro. Cómo pasó. Cómo pasó la defensa. Por favor. Bien ahí. Bien ahí, guacho. Bien ahí, guacho. Bien. Bien, bien. Mirá. Mirá cómo le pegó. Mirá cómo le pegó. Ahí tú que se levanta el pastito ese. Y ahí tenemos el primer gol del señor Diego Martínez. Después de una asistencia, obviamente. Uy, se viene. Pasa. 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 Pasa y es gol. Pasa y es gol. Pasa y es gol. Pasa y es gol, perro. Dos goles. Dos goles, estudiante. Ya te metí. Dale, perro. Media pila. Dos goles ya. Dos goles y una asistencia, eh. Ven ahí. El goleador y asistidor, el señor Dieguito Martínez. Alto delantero, perro. ¿De verdad? Alto delantero. Muy bien. Nah. Pero no tengo nadie, boludo. No, se lesionó. No, perro. Se lesionó. Se lesionó, se lesionó, se lesionó. No, no. No seas malo. No seas malo, no seas malo. Dale, dale. Recuperate. Si salgo lesionado, me cagan. O sea, literal lo digo. Si salgo lesionado, después me van a poner de mediocampista izquierdo, güey. No, no llegué. No llegué a que me expulsen. No llegué a que me expulsen. Bueno, vamos a ver igual. 4-0. Perfecto. Vamos a ver cuánto tiempo de lesión tenemos. Y aparte, en qué posición volvemos. Tómate un descanso. Golpe en el hombro. Son, listo. Son 4-5 días. No tenemos ningún partido justo en ese momento, creo. Y decime que volvemos para el partido contra Newells. Y jugamos delantero, ¿no? Bien ahí, amigo. Bien ahí. Perfecto. Ok. Igual, el partido contra Newells lo vamos a jugar en el episodio que viene. Hoy jugamos 3 partiditos. Ganamos los 3. La verdad, el señor Diego Martínez demostró ser un muy buen delantero y asistidor. Eso también es muy importante. Como estamos ahora mismo, estamos terceros. O sea, nos clasificamos básicamente a Libertadores. Y del octavo al décimo tercero se clasifica a la sudamericana. Madre. Me gustaría jugar a la sudamericana igual, ¿eh? Ojo. Pero bueno. Terceros básicamente con un partido menos de los dos primeros. Así que, excelente. Así que nada. Hasta acá vamos dejando el videíto de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like. En el caso de suscribirte. Entra la campanita si tu te notificas. Y ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau. Chau.